El domingo 5 de septiembre vuelve el gran bingo benéfico por televisión con más de un millón de pesos en premios a beneficio de la Fundación Mujeres por la Educación. Reúnete con tu familia y amigos desde la comodidad de tu hogar o asiste al teatro a la fiesta y lleva tus cartones para que ganes 10 manos llenas de sensacionales premios de Electrodomésticos Philips. Y con el número de serie de tus cartones ya estás concursando en las trifas de dos carros Honda Civic del 93. Participa en el gran bingo benéfico por televisión desde el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en vivo por el Gordo de la Semana. Cartones a la venta en la boletería del Hotel Jaragua y en la Fundación Mujeres por la Educación. Un evento Artis, agencia de imagen.